¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver los clips más vistos de CSGO en 2022 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles han sido ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas No hay manera mejor de empezar el año Que ver cuáles han sido los clips más vistos de todo el año Así que vamos a ello Bueno, primero, evidentemente Brasil Y la fiesta que fue ese Major en Río La verdad es que ellos viven en el Counter Strike Totalmente diferente al resto del mundo Fijaros en ese partido de Furia contra Team Secret Esa remonta de Picarda Y bueno, ese... ¡Ah! Aparece arriba el puesto de las Views, vale Y las visitas Te damos a qué simple que es cuando mata cegado con el busteo ¿No? Esta fue God Esta jugada fue God Y si no me equivoco fue en el Major Si no, recuerdo mal Vamos a ver la siguiente Top número 23 Esta no sé cuál es Vale Y simple recriminándole a algo Son Taichung Que como sabéis ya no forma parte del roster de Navi Ay, esta es la flash de Apex Sensación a flash, eh Fijaros Se la come pero enterita, eh Pero enterita O sea, es una flash clínica La que la han lanzado Mira, tu prisa diciendo Bueno, yo me voy por otro lado Yo no quiero que me tire más flashes a este hombre Porque la madre que le parió, eh Y bueno Gala la ronda en IP Fijaros, Apex, diciendo Bueno, se me deja para el dedo ¡Esa es One Pixel! Hostias, esto vale mucho dinero ¿Cuánto vale esto? ¿40.000 dólares? Algo así Es una barbaridad lo que vale esto Claro, te toca la Gatowise O sea, te toca la Titanolo Fijaros, fijaros la frustración que tiene que sentir Madre mía, tú 185 pulsaciones Ese hombre se está muriendo, eh Esta jugada no... Ay, esta fue Clash Uno para tres, ¿no? Esta jugada fue Ghost de Twist Evento que ganaron, por supuesto Se tiene dos sacas, tío Es que tenía dos sacas el pibe Y el transfer, imaginaos Qué puta locura Menuda puta locura de transfer Bueno, yo para Fijs Me ha acabado de la mejor manera, pero bueno 100.000 visitas ya, eh 113 ¿Eso que es Clash de Simple? No lo recuerdo, tío Ah, sí, sí, sí Lo recuerdo, cabrón Mira, mira No es Copa Vale Tacata Nada, esta jugada es Clash Encima el Molo le taparía segurísimamente Es jugada a gote Es jugada de alto nivel Vale De nuevo a los brasileños Uy, cabrón Dime que le toca algo Dime que le toca algo, por favor Dime que le toca algo, por favor Oh Se le jodió, se le jodió Pensaba que le iba a tocar algo Fueron muy virales ese tipo de clips, eh Vale Clash de Broky, ¿no? 17 segundos Y se pina Dice, ha hecho esto tantas veces Claro Ya se ve que viene ya por ven Tacata Y hay que jugar con la puerta Madre mía, qué clepazo Hostia, Rain Hostia, Rain Porque el monitor estaba Esa, aquí Vale A ver Vale Vale Tengo balas ¿Por qué este clip se ha vuelto tan popular? ¿El streamer no le conozco? A lo mejor es por el streamer Vale Es un clipazo Pero no lo conozco Porque clipazos como estos Evidentemente hay un montonazo Uy, bueno XQC Que para mí tiene que estar top 3 mínimo ¿Qué es esto? Bueno, bien, bien, bien Vamos a ver Vale ¿Ese clip cuál es? Ay, que tiene el AVP Y les cae a los otros Esto fue gracioso Esto fue al principio del año Que no recordar Para que no pillaran en el AVP Y de repente fijaros lo que pasa De bueno Pues me la quedo Pues muchas gracias, ¿no? Situación bastante, bastante cómica Ah, el pibe tiene que estar Dice, bueno Pues más llovía Pues muy bien Vale, tenemos a Cadian aquí Vale Vale ¿A to C? ¿Qué ha pasado? Puede ser Uy, esto no lo había visto, tío Su madre, seguramente Ay, qué bonito No lo había visto Qué bonito Se ha roto y todo el cadian Se merecía Se merecía un tier 1, tío Se merecía un tier 1 Ay, qué risa tú Disparando al cadáver, chicos Disparando al cadáver La madre que me parió, loco Fue bueno, fue bueno, ese O sea, quizá la Argentina ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? A ver Hostia, es que los jugadores Hicieron todo lo de la ronda Estoy flipando Esto no lo había visto Bueno, ahí es la explosión Que nunca llegó, ¿no? Qué guapo No lo había visto Ahí está Tiene que ser jugada Evidentemente La de 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 Comienzos de año De los mejores clashes del año Sin lugar a dudas No, esto es loquísimo Es que este clip es tan heavy Tan heavy Tan heavy En cuanto tiene que tomar las decisiones Con la presión que tenía Ah, claro Es que sin lugar a dudas Lo ataco Evidentemente matando al cuchillo Ahora al cuchillo Que diga la gallina, ¿no? Ah, no, encima vacilando Con la vacilada Con la vacilada la gallina Vale, simple, bien Vale Otro clash, ¿no? De tita simple Dos para cinco, ¿eh? Vale Es que fijaros, ¿eh? Nada, es aquí Brolan no hay la lía En tantos sentidos Porque si Brolan se esconde Él se ve atrapado Pero es que la bala También es brutal La bala también es brutal Fijaros, ¿eh? De los clip más vistos Aparece simple varias veces ya Otra vez, no me jodas Me lo creo, ¿eh? Electrónico Ahí simple Se la pela Se la pela El mejor jugador del mundo Como no se lleve el top uno Se la merece Vale Ojo Pero, 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 hombre Por favor Es que juzgué de nuevo Cuando se enviaba Molaba, ¿eh? Plata No he entendido una mierda No voy a negar Porque tiene esa pose ¿Por qué tiene esa pose? ¿Por qué tiene esa pose? ¿Por qué tiene esa pose? Pero, cabrón, ¿qué se está rompiendo los codos? Pero, ¿cómo puede Banks Entrevistarle Con esa pose? Hostias, este clip es hosticos y chicas Os lo explico rápidamente Para la gente que no entiende inglés Básicamente le va a decir a Sunpajus Bueno, has jugado siempre en roster español Ahora tienes que comunicarte en inglés ¿Tienes algunas dificultades con el equipo? Ya, ahí lo acaba de decir Bueno, a ver Yo creo que en inglés me comunico Fijaros en la cara de la mujer Y no tengo ningún problema Es una Es una pipa súper inteligente Habla muchísimos idiomas Y claro Luego lo dijo Y es que creyó Que tenía que entender el español Y traducirlo O sea, que lo imaginaron La troleada que le hizo Sunpajus Ay, esto cuando Cuando Krip se da cuenta En medio del Major Que está saliendo Y se estaba cambiando el cabrón Y ese es el mejor clip Sin lugar a dudas Fijaros No se puede liar tanto Como hemos visto antes Es plata El Kiskuse Dice Me están quemando Fijaros la flash Dice Me han cegado también Y le mata Estos chicos no saben De dónde meterse Tío Es que Le quema Le flash Y le mata Es horrible En fin Chicos y chicas Con esto acabamos Los clips más vistos Del año De Twitch Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao